Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Yerba. Hoy tenemos otra nueva recomendación de app. Esta es para todas las personas que se dedican a hacer contenido para redes sociales, en particular para historias de Instagram o historias en cualquier otra red social, pero nos centraremos un poco más en Instagram. Así que sin más, comencemos con este video. Muy bien, la aplicación se llama StoryLab. Está aquí al centro de su pantalla. Es una aplicación con versión free y versión premium, pero con la free tendrán muchísima funcionalidad. Iniciando en la parte superior tienen para Stories, para Post o para Highlights, que son las historias destacadas básicamente. Así que, por ejemplo, yo voy a tomar esta imagen de referencia. Ya les da el template, simplemente tienen que ir a buscar su foto. Yo, por ejemplo, tengo esta foto por aquí. Ustedes pueden venir y manipularla. Seleccionan dónde quieren que esté. En mi caso está bien por ahí. La damos aquí en la palomita. Podemos todavía añadirle algún filtro si queremos. Hay unos que son free y otros que son de paga. Ustedes pueden seleccionar entre todos estos que tienen por aquí. Pueden rotar, pueden cambiar la imagen. Aquí igual pueden añadir un background. Pueden cambiar el color blanco por otro. Ya que andamos con las estrellas, me parece que ese le podemos agregar, que es un fondo free. Podemos añadirle también un texto. Vamos a ponerle aquí simplemente by esquinas. Pueden cambiar aquí los textos. Recuerden, los que tienen el diamantito son los que son premium, pero tienen muchísimos textos que son gratuitos. Vamos a posicionarlo simplemente por aquí. Ustedes pueden añadir el texto que quieran, los textos que quieran. Pueden añadirle incluso stickers. Todos estos tienen diferentes secciones, diferentes elementos, así que pueden jugar con todos ellos. Pueden añadirle música para que se haga un video. Y también pueden dibujar o hacer pincelazos encima de su imagen. Para mí está bien ahí. Simplemente le voy a dar aquí en descargar. Y tienen para compartir directamente con Instagram o descargarlo a su álbum. Yo le voy a decir que a mi álbum. Y listo, yo tendré aquí mi imagen para poderla compartir en Instagram o en cualquier otra red social. Así que bueno, espero que esta aplicación les haya gustado. Recuerden, en la descripción les dejaré el enlace de descarga para que puedan utilizarla sin ningún problema. Y sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia, ya están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye. Chau.